De América Latina y de Estados Unidos y no nos olvidamos de Inglaterra Soy el Cantor Soy el Cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es honesto, sincero, quererla para mí El infinito fuego debe ser apagado Le dije tan te deseo, debemos morir Sin embargo, usted y yo Podríamos hundirnos brevemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiere Nadie lo quiere ¡Vivir! ¡Vivir! Podríamos mil años ¡Vivir! Yo sería el cantor Y usted Mi cantor ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Viv! ¡Gracias! No te digo, no te digo.